Una de las primeras grandes producciones de naturaleza manga anime que van a aparecer durante este año va a estar protagonizada por el gran Saitama. Hablamos de One Punch Man a Hero Nobody Knows, una produccion de Bandai Namco que esta siendo desarrollada por el conocido equipo de Spike Chunsoft, una obra que va a aparecer a finales del mes que viene en Xbox One, PC y también en PlayStation 4, versión que pudimos probar durante una hora y media aproximadamente y de la que hemos obtenido todas las imágenes que vais a ver en este vídeo. Como muchos ya sabéis, esta producción se va a encuadrar dentro del género de los arcades de lucha de jugabilidad 3D, un título que nos permitirá pelear por equipos de tres integrantes cada uno, personajes que evidentemente estarán extraídos de la saga original. La nómina de luchadores controlables va a ser bastante extensa y nos permitirá ver en acción a tipos tan conocidos como Tank on Tiger, Tatsumaki, Sonic, Moomin Rider o Boros entre otros muchos. Unos luchadores que podrán efectuar una diversa gama de acciones y movimientos, incluyendo algunos bastante distojos. El sistema de combate será bastante sencillo y por lo que pudimos comprobar será algo más simple que el plasmado en otros títulos de lucha. Las peleas tendrán lugar en unos escenarios que destacarán por su gran tamaño, pudiendo desplazarnos por ellos libremente y con bastante fluidez. Para añadir todavía más gracia al desarrollo de los combates y más allá de la posibilidad de poder cambiar de luchador con tan solo pulsar un botón, durante los combates se producirán distintos eventos. ¿Y en qué van a consistir estos eventos? Pues en lluvias de meteoritos, tormentas de rayos o la posibilidad de poder recoger ciertos objetos. Una manera bastante interesante de añadir más gracia a las peleas. Por otra parte, uno de los grandes atractivos que incluirá este título será la integración de un mod de historia, una modalidad que nos invitará primeramente a crear a nuestro propio superhéroe. Y para ello podemos utilizar un editor muy completo que nos permitirá crear multitud de tipos tan llamativos como el que estáis viendo ahora mismo. Nuestro objetivo principal en esta modalidad será la de convertirnos en el superhéroe más famoso y conocido del mundo. Y para ello podremos ir realizando una amplia cantidad de misiones principales y también diversos objetivos secundarios. Para poder efectuar estas tareas será necesario explorar la ciudad, asistir a la asociación de héroes y dialogar con los numerosos personajes que estarán repartidos por los fondos. Unas conversaciones que tendrán lugar en inglés y japonés con textos en nuestro idioma. Y a medida que avancemos será posible ir mejorando las aptitudes de nuestro personaje, acceder a nuevas partes de la ciudad y comprar y vender objetos en las tiendas que estarán diseminadas por la URB. En términos técnicos vamos a estar ante una de esas producciones AA en la que destacará la apariencia de los personajes, los cuales serán muy fieles a los contemplados en la saga original. Por contra, el aspecto de los escenarios nos pareció algo menos conseguido, aunque por lo menos serán interactivos y gozarán de unas dimensiones considerables. Queda tan solo un mes para que podamos ver en acción a Saitama y al resto de superhéroes que formará parte de este arcade de lucha 3D, un título en el que podremos disfrutar de un modo de historia que por lo que hemos podido comprobar tendrá bastante miga. Pero eso ya lo descubriremos cuando llegue el momento de analizarlo en profundidad aquí en Vandal.